El senador Mario Alberto Castaño Pérez, asisten los miembros de la sala, el doctor Osvaldo Giraldo, el doctor Carmelo Perdomo, el doctor William Ramos y el doctor Pedro Pablo Vanegas. Se declara abierta la audiencia y se señala que a ella asisten las siguientes personas. El señor Joan Sebastián Moreno Hernández, identificado con la cédula de la ciudadanía 1.030.633.766 en su condición de demandante. El doctor Andrés Felipe López Sánchez, identificado con la cédula de la ciudadanía número 75091-307 y tarjeta profesional 152-159, quien asiste en su condición de apoderado del congresista demandado, conforme con el poder que obra en el expediente. Y la sala le reconoce personería al citado apoderado en los términos del poder que le ha sido conferido. El doctor Fernando Lozano Forero, que es el representante del Ministerio Público, no se encuentra presente en la audiencia. Señor Presidente, discúlpeme la interrupción. Le pongo presente que el señor Joan Sebastián no se encuentra en este momento conectado, parece que se desconectó. Lo vamos a tratar de contactar telefónicamente. Ok. Vamos a esperar un momento para ver si el señor Joan Sebastián se conecta para otorgar el uso de la palabra. Entonces, intentamos conectarlo. Sí, señor. Ya lo estamos contactando. Sí, señor. Gracias. 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 A medida entonces en que el doctor, en que los demandantes no están presentes en la audiencia. Nos registramos un número telefónico y le estamos enviando. Ah, parece que ya está llegando. Sí, Joan Sebastián Moreno Hernández. Sí, sí, señor. Sí, aquí está. Ok, ya está registrado, señor Joan Sebastián, su presencia en la audiencia. Y le corresponde a usted intervenir en primer lugar en esta audiencia de alegatos de conclusión. Entonces el despacho le otorga un término de hasta 20 minutos para que intervenga en los alegatos a lo que usted requiera un término mayor. Lo oímos, doctor. Señor Moreno. Muchísimas gracias, honorable magistrado. Me permito presentarme. Mi nombre es Joan Sebastián Moreno Hernández y fungo como el ciudadano que manda la pérdida de investidura del señor Mario Alberto Castaño Pérez. Con el tiempo asignado es más que suficiente para explicarle al despacho por qué el señor Mario Alberto Castaño Pérez incurrió en la causal de pérdida de investidura establecida en el numeral tercero del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia. Esto es por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de la sámara o a la fecha en que fueran llamados a posesionarse. Es claro señalar que el congresista a quien se demanda en esta acción pública de pérdida de investidura no ha tomado posesión para ejercer su cargo como congresista, dado que han transcurrido hasta el día de hoy 247 días que se contabilizan desde el 20 de julio del 2022, en los cuales el senador encartado con la actuación que se promueve ante su despacho ha omitido posesionarse efectivamente ante la Secretaría del Senado. Sin embargo, dicha proposición no puede dejarse de lado sin hacer un recuento fáctico sobre las circunstancias que han hecho que el señor Mario Alberto Castaño Pérez haya dejado de posesionarse en el cargo, para el que obtuvo un total de más de 68.000 votos, pues es de público conocimiento que el día 16 de junio del 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al absorber la situación jurídica del senador Mario Alberto Castaño por la Comisión de los Delitos de Concierto para Delinquir Agravado, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión, decidió imponerle medidas de aseguramiento de detención preventiva en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, la Picota, por la contundencia de las pruebas recolectadas en el proceso penal. En virtud de lo anterior, el 21 de septiembre del 2022, el senador Mario Alberto Castaño Pérez se acogió a sentencia anticipada, aceptando formalmente los 19 delitos que le formuló la Sala Especial de Instrucción por concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión. Tras la aceptación de los múltiples cargos por parte del procesado, la Sala Especial de Instrucción remitió el expediente a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para que esta entidad emita la sentencia correspondiente a los hechos aceptados por el senador Mario Alberto Castaño, situación que en la actualidad se encuentra al despacho pendiente para ser sustanciada. Estos hechos anteriores señalados son la causa que soportan que el senador Mario Alberto Castaño haya omitido posesionarse ante la Secretaría del Senado para desempeñar su cargo como legislador y que, por cierto, motivan esta pérdida de investidura que se interpuso en conjunto con el señor José Hermes Borla. En ese sentido, es dable señalar que el artículo 183 de la Constitución Política señala su numeral tercero. Primero, los congresistas perderán su investidura por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras o a la fecha en que fueran llamados a posesionarse. Sin embargo, este artículo 183 contiene una excepción clara y es que no se está ante la presencia de la configuración de la causal si estamos ante la presencia de fuerza mayor o caso fortuito. En ese sentido, sería lo único que podría exonerar el senador Mario Alberto Castaño de no perder su investidura por la causal tercera del artículo constitucional señalado anteriormente. Al tenor de lo que se señaló, establece el artículo 64 del Código Civil que por fuerza mayor o caso fortuito se entiende el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. De una interpretación literal del artículo primero de la ley 95 de 1890 o 64 del Código Civil, se entiende que en el caso del senador Mario Alberto Castaño por estar cobijado de un acto de autoridad, puede en primera instancia señalarse que se puede exonerar de la responsabilidad, pues la medida de aseguramiento dictada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia bien podría entenderse como un acto de autoridad ejercido por un funcionario público donde el señor Mario Alberto Castaño Pérez tiene que estar preventivamente en prisión mientras que se adicta el proceso penal. Sin embargo, este modulador de la responsabilidad en el caso del señor Mario Alberto Castaño no tiene lugar, no tiene lugar por lo que pasaré a explicar a continuación. En Providencia, cuyo consejero ponente es Álvaro Námen Vargas, el 8 de octubre del 2022, radicación 2020-158 cuando se estableció una providencia para que los periodos de los magistrados de la Corte Constitucional fueran la diferenciación de institucionales y personales se estableció cómo deben interpretarse los actos de autoridad para que efectivamente puedan exonerar al sujeto de consecuencias gravosas. Señalo esta providencia lo siguiente. Aunque los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público puedan constituir en principio eventos de caso fortuito o fuerza mayor, eso no significa que toda decisión judicial o administrativa dictada por una autoridad competente constituya para una persona y en relación con una obligación u otra situación jurídica en particular una circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor. Pues para ello se requiere que tal decisión reúna en el caso concreto los requisitos que la jurisprudencia y la doctrina han exigido para que ese fenómeno se constituya. A saber son los siguientes, primero, que el hecho sea imprevisible, segundo, que sea irresistible, tercero, que el hecho sea completamente ajeno o externo a la conducta de quien pretende eximirse y que en el caso concreto genere la imposibilidad de cumplir con una respectiva obligación, deber o función de que se trate. En esta medida, la sala, para el caso de esa jurisprudencia, destacó que la circunstancia constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito debe ser por naturaleza un hecho completamente ajeno a la conducta de la persona que pretende beneficiarse con dicha figura. Por el contrario, si ese hecho ha sido causado, directa o indirectamente, por esta persona en forma total o parcial, ya sea por acción o por omisión, no podría afirmarse entonces que dicha circunstancia le fuera completamente irresistible, pues hubiera podido haberla evitado adoptando un comportamiento distinto o podría prever las consecuencias de sus propias conductas. Concluye la decisión que, aunque la decisión de una autoridad administrativa o judicial sea obligatoria y vinculante para determinada persona y en esa medida parezca irresistible, no necesariamente constituye una circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor, pues para ello es necesario establecer en el caso concreto que la providencia no sea una consecuencia lógica, normal y previsible del comportamiento de quien pretende beneficiarse de dicha figura, ya que, si fuera así, no se trataría de un hecho realmente imprevisible ni verdaderamente irresistible para la persona que pretende exonerarse de su responsabilidad. Concluyendo entonces, se tiene que debe ser, para que pueda operar la causal exonerativa fuerza mayor o caso fortuito, imprevisible, irresistible y un hecho ajeno totalmente a la voluntad de quien pretende beneficiarse de la figura. Para este caso, debe determinarse que el señor Mario Alberto Castaño tuvo una aprobada participación como el líder de una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares que de común acuerdo habrían intervenido en la viabilización de proyectos formulados en entidades del orden nacional por alcaldías municipales y la manipulación de contratos con el fin de apropiarse de la parte de recursos del Estado en beneficio propio y de terceros. Luego, es necesario establecer que el señor Mario Alberto Castaño, al liderar esa red de delitos, generaba consecuentemente que fuera previsible que en algún momento la justicia penal sometiera esa actividad que está por fuera de la ley, que se cometió de manera libre y voluntaria a un escrutinio judicial, como efectivamente se está sustituyendo ante la Corte Suprema de Justicia. Nótese además que el demanda del Estado tiene una gran relevancia en lo político. No puede olvidarse que fue senador para el periodo comprendido entre el 2018 y el 2022 y que fue reelegido para el periodo 2022-2026 con 68.351 votos, quedándose con una de las 15 culules que el Partido Liberal ofertaba para ejercer el cargo en el Congreso. En ese orden de ideas, al ostentar dicha investidura, es claro advertir que el senador sabe que su conducta va a enmarcarse dentro de los canones de la ética y el respeto de la ley, no solo como ciudadano, sino también como servidor público, pues la Honorable Sala de Instrucción determinó que, en el radicado 542 que se surta ante ese despacho, que el senador Mario Alberto Castaño se interesó en diferentes contratos y operaciones con el fin de obtener beneficios económicos derivados de los proyectos de construcción de canchas técnicas en varios municipios. Probablemente determinando a los demás miembros de la organización municipal y a los alcaldes que tenían su cargo a la Comisión de Conductas Punibles. En ese sentido, en su momento, la Corte Suprema de Justicia señaló que el senador Mario Alberto Castaño era merecedor de la medida de aseguramiento porque se presentaron pruebas que concluyeron la existencia de contratos, efectivamente, que se venían dando desde la unidad de trabajo legislativa del congresista. Segundo, la obtención de pagos derivados de esos contratos. Y tercero, el compromiso del aporado en la celebración de esos contratos que salían viciados por la organización criminal a la cual pertenecía el señor Mario Alberto Castaño. De conformidad con esa valoración probatoria, se hizo que se cumplieran los requisitos señalados en el artículo 356 de la Ley 600 del 2000 para que se le impusiera medida de aseguramiento de detención privativa contra el sindicato. Para estos efectos, de lo que se endilgó en estos argumentos, la falta de posesión del señor Mario Alberto Castaño da cuenta de la configuración de la causal establecida en el numeral tercero del artículo 183 de la Constitución Política, por la cual se insiste ante su despacho en la pretensión relacionada con la pérdida en vestidura del señor Castaño Pérez. ¿Por qué? Primero, su conducta era totalmente previsible, como se señaló en ese momento. La infracción de la ley penal genera como consecuencia, y más cuando se es servidor público, la obligación de respetar la ley y la Constitución. No es irresistible tampoco, porque es una conducta que pudo haber evitado adoptando un comportamiento distinto. Esto es el respeto de la ley y la Constitución. Y no puede decirse que ese hecho es completamente ajeno o externo a la conducta de quien pretende beneficiarse con él, pues es evidente que el señor Mario Alberto Castaño Pérez fue quien promovió o quien lideró la red criminal, que generó como consecuencia que la Corte Suprema de Justicia le impusiera una medida de aseguramiento que es proporcional, racional y probada en el caso en concreto. Bajo ese entendido, no podría beneficiarse de dicha exoneración de esa causal, y en ese sentido debe perder la investidura para ejercer cargos públicos, tal cual como lo señala la ley 1881 del año 2018. Bajo ese entendido, señor magistrado, la honorable Sala, que lo preside de pérdida de investidura, me permito presentar los argumentos que sustentan la pérdida de investidura al señor Mario Alberto Castaño Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Registramos la presencia del representante del Ministerio Público, el doctor Fernando Lozano, a quien le otorgamos el uso de la palabra hasta por 20 minutos, salvo que requiera un tiempo adicional. Doctor Lozano, le otorgamos la cámara. Gracias. Muy buenos días. Un cordial saludo, señor presidente de la Sala Especial de Decisión del Consejo de Estado, honorables magistrados, señor peticionario de la pérdida de investidura, señor Mario Alberto Castaño Pérez, señor apoderado y demás asistentes. Gracias. En mi calidad de procurador delegado de intervención ante el Consejo de Estado, me permito presentar los siguientes argumentos a efecto de que se han tenido 50 al momento de proferir el fallo de mérito en derecho que corresponda. La presentación de la solicitud, los ciudadanos Joan Sebastián Moreno Hernández y José Hermes Borda García, de manera separada, formularon ante el honorable Consejo de Estado a la séptima especial de solicitud de pérdida de investidura del senador de la República a nombre del Partido de Liberar, doctor Mario Alberto Castaño Pérez, por hallarse incursos en la conducta de no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras, consagrado en el ordinal tercero del artículo 183 de la Constitución Nacional, hecho que para los actores soportan la presente solicitud. Los actores con base en la causal prevista en el artículo 183 de la Carta Política solicitaron la pérdida de investidura del senador Mario Alberto Castaño Pérez, basándose, en resumen, en la calificación efectuada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia respecto de la averiguación penal adelantada en la Fiscalía 94 de la Dirección Especializada con la Anticorrupción. Está con el ESPOA 11-01-001-612-2020-501-59, que daba cuenta de la probable participación como ley de una organización criminal que habría intervenido en la viabilidad de proyectos formulados en entidades del orden nacional por alcaldías municipales y la manipulación de contratos con el fin de apropiarse recursos estatales en beneficio propio y de terceros, la cual arrojó como resultado la imposición pasado 16 de junio de 2020 por la Sala de Instrucción de Medida de Aseguramiento de Detención Preventiva Intramural al estimarse el grave riesgo, en caso de no adoptarse la medida, de desvío de responsabilidad en los mandos medios y ejecutores de tales decisiones. Por tanto, la falta de posesión de la dignidad de congresista que tuvo lugar el 20 de julio de 2022 y a la cual no concurrió el acusado se configura como la razón jurídica suficiente para que proceda la pretensión de pérdida de investidura. Los fundamentos de derecho para soportar dicha pérdida de investidura es un único cargo que está consagrado como lo expresé anteriormente en el artículo 183 que señala que los congresistas perderán su investidura, numeral tercero, por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la posesión de instalación de las cámaras. Exponen los demandantes que la falta de posesión del senador Mario Alberto Castaño da cuenta de una configuración de la causal establecida en el numeral tercero del artículo 183 de la Constitución Política por encontrarse recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, denominado La Picota, como se puede leer en el numeral quinto del auto del 16 de junio de 2022, suscrito por el magistrado ponente Misael Fernández Rodríguez Castellanos, que se adjunta a la presente demanda, término que puede prorrogarse hasta por un año. Las consideraciones del Ministerio Público son las siguientes, teniendo en cuenta los argumentos presentados por los demandantes y teniendo en cuenta que la parte demandada no contestó la demanda, procedo en consecuencia. Lo primero es que se debe establecer que se debe establecer la condición de senador de la República del doctor Mario Alberto Castaño Pérez, lo cual se acreditó en la resolución número E3332 del 19 de julio de 2022, proferida por el Consejo Nacional Electoral, donde se consta que fue elegido para el periodo constitucional 2022-2026. Análisis de la causal de pérdida de investidura. El único cargo propuesto hace referencia al hecho de no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras de que trata el numeral tercero del artículo precedido en mención, atendiendo el contenido de la acusación de los hechos base en los que se soporta en sentir de esta agencia fiscal la conducta imputada se traduce en el hecho de la privación de la libertad de un congresista no constituye fuerza mayor que excluya la configuración de la causal de pérdida de investidura por no tomar posesión del cargo en los términos del ordenal tercero y parágrafos del artículo 183 de nuestra Carta Política sobre la configuración de la causal excluyente el Ministerio Público manifiesta que, dada la existencia de la doble instancia en los casos penales en los que se hayan involucrado a los apurados constitucionales, se refiere para el presente evento la provisionalidad de la detención preventiva adoptada por la Corte Suprema de Justicia por la Sala Especial de Instrucción en el radicado 00542 AE-10133-2022 del 16 de junio, razón suficiente para sostener que la presunción de inocencia de que haya amparado el demandado a tenor de lo nombrado en el artículo 29 de la Carta Política no ha sido quebrada totalmente para deducir una responsabilidad disciplinaria política de carácter objetivo como lo constituyen las demandas. Así las cosas, una vez verificada la inexistencia de la causal invalida que impidiera el desarrollo de la presente audiencia pública, el Ministerio conceptúa la improcedencia de la declaración judicial de la pérdida de investidura del senador periodo constitucional 2022-2026 por el Partido Liberal el señor Mario Alberto Castaño Pérez al advertirse de una parte el singular amparo a hallarse del sindicado en situación de detención preventiva por parte de autoridad competente la cual le impide a la jurisdicción contencioso administrativo valorar paralelamente el acervo probatorio que a la jurisdicción penal le ofrece seguridad para proferir su sodicha decisión provisional. Y en segundo lugar ha de predecirse, ha de predicarse que ante esta circunstancia surge en su beneficio el derecho fundamental al debido proceso manifestado específicamente en la presunción de inocencia que en estos momentos aún no ha sido desvirtuada luego no resulta factible una visión objetiva para decretar la desinvestidura. Valga la pena recalcar que el citado derecho fundamental se sustenta más allá de la previsión contenida en el canon 29 del Estatuto Superior también en el inciso segundo del artículo 93 de dicha obra jurídica que al consagrar el bloque de constitucionalidad dispone los derechos consagrados en esta carta se interpretarán de acuerdo con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Y en dicha hermenéutica son de plena aplicación el artículo 11 de la declaración universal octavo de la convención americana y 142.2 del pacto internacional de derechos civiles y políticos que al unísono contempla la presunción de inocencias mientras no se pruebe la culpabilidad de la persona sindicada. es de informar que la presente exposición se rinde por concepto que será radicado en momento oportuno en su despacho señor magistrado. En conclusión puedo decir que de la manera más respetuosa me permito solicitarle a los miembros de la sala especial de decisión del Consejo de Estado en nombre de la Procuraduría General de la Nación se desestimen las pretensiones que en este caso en particular atañen al señor Mario Alberto Castaño Pérez y se mantenga su investidura en lo pertinente a este proceso. Mil gracias. Muchas gracias señor Procurador le otorgo el uso de la palabra al doctor Andrés Felipe López Sánchez apoderado del congresista demandado. Igualmente la palabra se otorga hasta por 20 minutos doctor López sabe que usted requiera un término adicional por la complejidad del asunto. Muchas gracias honorable magistrado es importante para la representación judicial del doctor Mario Alberto Castaño pues elaborar ciertas precisiones con respecto a su situación legal jurídica y frente a la actitud que él ha tomado en estos momentos frente a la administración de justicia no solamente en el la jurisdicción penal sino también lo es en este momento frente al honorable consejo de estado el doctor Mario Alberto la semana anterior me contactó me comentó la situación de que tenía una había tenido una audiencia esa audiencia no se había podido llevar a cabo y que él quería digamos no quería hacer o ejercer alguna maniobra o que se pretendía interpretar de esa manera como una maniobra dilatoria su situación de salud todo es conocido de amplio conocimiento a nivel nacional por medios de comunicación incluso de porque conozco el proceso desde sus inicios no solamente el proceso en el que nos encontramos ahora sino el proceso penal que digamos que es el que origina la situación frente a la cual nos estamos enfrentando en este momento y entiendo que han habido una serie de desinformaciones en torno a la situación legal del senador y es claro como se los vengo manifestando que su intención su intención y lo quiero manifestar de primera mano es concertar con todas las jurisdicciones su situación legal es decir en este momento él entiende que hay una situación penal digamos que en su momento impidió su posesión pero que a pesar de que él haya aceptado cargos y que en este momento se encuentre en una negociación frente a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia también es cierto que la presunción de inocencia permanece incólume frente a él no hay ninguna sentencia firme no se encuentra ejecutoriada ninguna sanción ni por parte de la Procuraduría ni de la jurisdicción penal y la por lo tanto considero que hasta tanto esto no tenga una solución definitiva pues podemos entender que lo que sucedió acá la situación que desencadenó la no posesión del honorable senador doctor Mario Alberto Castaño pues fue fruto de una situación penal de todas maneras conversándolo con él y también analizando él me decía y me lo decía me decía doctor es que yo no quiero entrar a debatir este tema yo le decía doctor yo lo comprendo cuál es su situación pero es que en ese momento no hay una sentencia en contra suya y hasta tanto esa sentencia no se encuentre en firme pues mal haríamos nosotros en aceptar o permitir de que se impongan unas sanciones adicionales cuando la sanción penal que es la que origina o digamos su situación penal es la que origina todas estas situaciones que lo rodean pues lo han venido afectando de todas maneras entendemos que como 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 lo indicó el el accionante el doctor John Sebastián él hace un claro relato de todas las situaciones y digamos frente a eso pues nosotros no tenemos ninguna objeción honorables magistrados pero lo que si pretendemos es que ustedes tengan en consideración es que hasta tanto no se haya configurado o no se haya dado una sentencia condenatoria en contra del doctor Mario Alberto Castaño eres pues su presunción de inocencia permanece incólume para nosotros y para está claro que esto obedece a un evento de fuerza mayor como ya lo ha desarrollado la jurisprudencia en torno a este tema y pretendemos no pretendemos ejercer maniobras dilatorias ni mucho menos ni entorpecer la administración de justicia porque esto fue un llamado enérgico que me hizo el doctor Mario Alberto Castaño me dijo yo quiero resolver mis situaciones yo le manifiesto doctor pues por lo menos esperemos que los términos se den y hasta tanto usted no tenga una sentencia condenatoria pues ya vamos mirando cómo vamos resolviendo los escenarios ante las otras jurisdicciones es por ello pues digamos no quiero ser muy extenso en mi argumento de la administración que debo ser muy breve y concreto señores honorables magistrados solicito se abstengan de decretar la pérdida de investidor del doctor Mario Alberto Castaño con base en las consideraciones expuestas en esta audiencia y también acogerme a los planteamientos hechos por el representante del ministerio público considerando de que podemos darle un plazo tenemos que ser garantes de la presunción de inocencia si si hay una aceptación de cargos y eso se encuentra en este momento en una negociación frente a la honorable corte suprema de justicia pero no hay una sentencia en firme y hasta tanto pues digamos no podemos eh otorgarle las consecuencias negativas a esta situación personal por la cual se ha venido atravesando el doctor Mario Alberto Castaño Pérez y que a mi juicio ha asumido de una manera honorable pues él en su momento ha aceptado ha tratado de enmendar de alguna manera los errores que haya podido cometer pero si hablamos del aspecto técnico jurídico esta sentencia no es tan firme y es por ello señores honorables magistrados que reitero mi soles y tú se abstengan de decretar la pérdida de investidura del doctor Mario Alberto Castaño Pérez muchas gracias doctores muchas gracias doctor López de este modo damos por finalizada la audiencia no sin antes señalarles que las partes pueden el ministerio público pueden allegar el resumen de sus alegatos por escrito o van a llegar al expediente y entonces de este modo a las 9 y 41 de la mañana damos por finalizada la audiencia les quiero rogar el favor a las partes de que permanezcan un momento en línea para efectos de datos o alguna cosa que se requiera para finalizar el acta le agradezco la presencia a todos a las partes y a los integrantes de la sala muchas gracias y de esta manera damos por terminada la audiencia hasta luego hasta luego gracias hasta luego hasta luego Somo Focus Noticias Canal Especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia Focus Noticias el canal de las audiencias Somo Focus Noticias el canal de las audiencias de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la fiscalía pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos Más de 2 millones 350 mil personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano el famoso estilista Mauricio Leal y su mamá Marleni Hernández Somos Focus Noticias el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales Gracias por preferirnos Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!